Muchísimas gracias compañeros. 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 Gracias compañeros. Muchísimas gracias compañeros. Muchas gracias compañeros. Aquí lo mantenemos bien informado. Bronsville llegando a una máxima de 26 grados. Y observamos que bueno pues ya las temperaturas como le comentaba anteriormente son estables. El día de hoy ingresará pues bueno ya le platico al siguiente cambio de fase lunar será ya para el día lunes 2 de marzo aproximadamente. El siguiente cambio es cuarto creciente a las 13 horas con 57 minutos. Y pues bueno antes de irme pues ya nada más le comento que tenga un excelente día. Y vámonos con más noticias del otro lado del estudio.